... Si se preguntan qué es lo que estamos haciendo en este momento, estamos un grupo de rosarinos, básicamente la Secretaría de Turismo, yo soy el Secretario de Turismo de la Ciudad de Rosario, primero los representantes de Rosario Cocinidad, que es una fundación de cocineros, y la gente de la AEGAR, que es la Sociedad de Turismo de la Gastronómica, presentando hoy aquí en FEDER, a quien le agradecemos que nos haya seguido su sede, su casa, presentando la Semana Gastronómica de Rosario, la quinta Semana Gastronómica de Rosario, en la que ustedes podrán no solo acceder a unas propuestas de 50 restaurantes que proponen menús o menúes muy originales, a un precio muy promocional, sino también a una gran cantidad de actividades, como por ejemplo las excursiones, la excursión del helado, la excursión del café, la excursión a las huertas, o las clases de cocina gratuitas en las escuelas de cocina, o la clase de pastelería para niños en el Museo de los Niños, o las catas de café, las catas de aceite de oliva, las clases de té, como así también el foro de identidad, el foro de turismo gastronómico de identidad, y otra gran cantidad de actividades que me cuesta, no sé si será por la edad, pero me cuesta recordar en este momento. Tienen todo para consultar en www.rosario.tur.ar y en Facebook, ustedes buscan dentro del buscador de Facebook, Rosario Turismo, y ahí van a encontrar en Facebook el de la Semana Gastronómica.